activo edad es tiempo de activo era de antes no la recarnación es como se llama recuerdo antepasado algo así fragmentos de recuerdos fragmentos de recuerdos no recarnación igual casi voy a hacer algo voy a gritar gritos de la guerra para sol 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 grito de guerra pero no tengo ganas de gritar a mí en la calle me dicen tú eres un nene qué yo soy una persona adulta tengo 40 años tu cara tiene cara de nene tú eres un niño y yo bajo la cabeza wow tengo 40 años y en todas las palabras misma historia voy a buscar el grito grito de guerra espérame meter a Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa En un tiempo en antigüedad buscaba a tu pareja y gritaba y tú no tienes ganas de gritar ahí sentado mirándola Jajajajaja El sabrosito era eso Quiero morir ajustado del pantalón Ajustado del pantalón Los hijos me digan Mi padre murió un variente